Todo llega, todo pasa, todo cambia Todo llega, todo pasa, todo cambia Todo llega, todo pasa, todo cambia Las piedras de las escadas adoran su pisar Y ella va subiendo, va subiendo sin cansar Ahora estoy en el cielo, es fiesta estelar Mulata, como es lindo tu forma de andar Mulata, como es lindo, como es lindo tu andar Será que yo estoy en mi lugar Yo nunca vi a niña por aquí Olhe el jeito de ella caminar Me deus, yo no sabía que ella era de aquí Esto es un presente que tu mandó para mí Ahora estoy feliz, del jeito que pasó Mulata preciosa está conmigo y cegó Será que yo estoy en mi lugar Yo nunca vi a niña por aquí Olhe el jeito de ella caminar ¡Gracias! 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 ya el mundo al instante. Queridos amigos míos, un abrazo fraterno, buenos días a todos, Dios bendiga a cada uno de ustedes donde quiera se encuentren y le dé la fortaleza y la vitalidad que se necesita para enfrentar este día. Comienza aquí el mundo al instante. Un abrazo a todos, contacto inmediato con República Dominicana. Buenos días, David, buenos días. Buenos días, Bolívar, buenos días, América, buenos días, el mundo. A través de Econute, prensa radiada, tenemos las últimas informaciones y con ella algunos comentarios. Adelante, Bolívar. El día completo de noticias, muchos reportajes, varios presidentes y expresidentes en la línea que van a tomar participación en el programa de hoy. Pero antes, quiero dar los buenos días a Maribel Burgos, que ya está con nosotros. A Teresa López, gracias por estar ahí. Soraya Almanzar, saludos, Sorayita, Jacqueline de Luna, gracias por estar ahí. Buenos días, Jackie. Paula Delgado Martínez, buenos días. Natalio Martínez, Natalio, gracias. Gracias por acompañarnos. Buenos días, caballeros, un excelente miércoles. Bendiciones. Y a mi querida y directa amiga Jackie Lasmin, de los primeros en entrar a la plataforma este miércoles. Vamos a comenzar con los titulares del día de hoy, ola de calor. La temperatura en Australia llegó a casi 50 grados. Entre Australia y esa zona se hunden del calor. Nosotros nos morimos del frío por esta parte. Encuentran pelo del niño atrapado en un pozo del sur de España. Terremoto de magnitud 5.9 sacudió una isla al sur de Filipinas. Caravana de hondureños avanza dispersa hacia Guatemala pese a advertencias. Testigo dice que el Chapo pagó a Peña Nieto 100 millones por sobornos. El gobierno de May afronta una moción de censura tras la derrota del Brexit en Inglaterra. Rusia respalda al presidente Maduro y condena la intromisión de Estados Unidos en los asuntos venezolanos. Se registró ascenso de 50 grados en temperatura por ola de calor en Australia. Honduras se prepara para apoyar el retorno de un grupo migrante de caravana. Vamos a ver cuál es la última acá. No, esa fue la última. Los migrantes de la caravana bajo cámara baja del Congreso de Estados Unidos rechazó propuesta que pretendía reabrir la administración. Sigue la batalla. David, en el... Sí, sí, adelante, adelante. Sí, sí, sí. Aquí en Dominicana solamente hay dos informaciones de cierto relieve que tienen que ver con un problema de la delincuencia que se mantiene al acecho en contra de los granjeros que están bajo el cargo, vamos a llamarle así, del fortalecimiento de las granjas avícolas y porcinas. Estos granjeros tuvieron que organizarse para proteger sus propiedades en vista de que ni el gobierno, ni el gobierno, ni la policía le protege. Y la otra información que tenemos para el desarrollo es que Franklin Aimeida, importante dirigente del partido del gobierno, se empantalona y dice que frente a amenaza y acechanza por parte de los oficialistas, él no le temería seguir su posición de que Danilo no puede volver a aspirar a la presidencia de la República. Cuando hablamos de Danilo nos referimos al presidente de la República Dominicana. Eso es lo que tenemos por aquí. De Franklin Almeida. La nota de este hombre dice Franklin Almeida Ranciere, miembro del comité político del partido de la liberación dominicana PLD, acusó al sector reeleccionista de su partido de asediarlo grabándole conversaciones y vigilando hasta su vivienda. Vigilándole hasta su vivienda advirtió que nadie lo va a callar y que seguirá exigiendo respeto a la constitución ya que la misma está por encima del PLD y no puede ser violentada por un presidente que juró respetarla. Cuando van algunos amigos a mi casa, como vivo cerca del palacio, el DNI está cerca, les digo de broma, pero en serio, dice el DNI que no hablen todos al mismo tiempo porque entonces las grabaciones se la daña, refirió. Pero yo no quiero ser yo quien dé la opinión, sino que sea el propio Franklin Almeida y que ustedes escuchen qué fue lo que dijo este político que dio varios boches, por cierto, en la emisión de la entrevista. Escuchemos Almeida. Si me graban y me graban y yo hablo para que me graben y ellos vienen vigilados hasta mi casa para saber quién va a mi casa y quién no va. Yo tengo que citar gente a veces a un supermercado que quiere verme y yo digo, espérate, que te pueden votar del empleo o te pueden hacer como le han hecho también a grupos económicos. Es un acoso, doctor. No es contra mí, es contra usted también. No, no. Es contra todo, perdóname. Yo no me siento vigilado. Usted no se da cuenta, usted no se da cuenta. Grupo económico que quiere transferir un banco y hasta para autorizarse lo tiene. Hay condiciones políticas. Aquí hay una presión inmensa. Esas declaraciones de Almeida son extremadamente fuertes. ¿Qué se dice a lo interno, David, del país de ese problema? Bueno, lo que indica que contradicciones se agudizan entre los partidarios del expresidente Leónel Fernández Reina y la posición que sustentan los oficialistas de querer o de pretender llevar de nuevo a la casa presidencial a Danilo Medina Sánchez, el actual presidente. Es una lucha de los revolucionistas y los que se oponen a la acción. Franklin Emerson, cuando hace ese tipo de planteamiento, ve que se siente amenazado, se siente vigilado. Es una posición que él la sustenta en base a experiencia que tiene, porque él fue ministro de interior y policía y ahí él sabe lo que es en relación a este tipo de situaciones que podríamos llamarle de seguridad. El vocero más autorizado que ha tenido es el señor de Donel Fernández Reina. Él siempre ha dado la cara y ha asumido la vanguardia. Y a través de él entonces nosotros nos enteramos de cómo se agudiza cada día más esas contradicciones entre esos dos grandes líderes del partido gobernante. Parece que va a haber problema, parece que va a haber problema, porque el sector... Incluso él apuntala incluso al PRM, dice que de ello depende si la democracia sigue con vida o no. Que se dejen de ese jueguito inmoral, le dice él en la entrevista. Muy fuerte, por cierto, la entrevista de ayer. Bueno, lo que más prima en el peredeísmo es gobernante, al igual que en la llamada oposición al gobierno actual, es la doble moral. Hoy te plantean una cosa y mañana salen con otra. No tienen firmeza en las posiciones que se plantean. Y una de las cuestiones que más ha caracterizado a este gobierno, principalmente a este gobierno, es que hacen algunos planteamientos que entienden del pueblo que podrían ser favorecidos las grandes mayorías nacionales, y luego entonces salen con otro tipo de disparate. Esa doble moral es lo que tiene en un estado de desesperación a los sectores que piensan en el destino y en la situación de la República Dominicana. No estamos viviendo un estado prácticamente sólido y de asumir posiciones ya relevantes para acabar con un sinnúmero de cosas que tanto afectan a la soberanía nacional, que afectan al propio gobierno, y que afectan también hasta la tranquilidad y el sosiego de la familia dominicana. Eso es lo que hay. Y ese es el reflejo. El planteamiento de Franklin Aymara es el reflejo de la gran crisis que se da en un partido que por más de 16 años ha gobernado la República Dominicana, muchas veces partiendo de asuntos de la improvisación y otras veces de coyunturas que se presentan y que les favorecen, dado el reflujo en que se mantiene toda la sociedad en su conjunto. Eso es lo que es más o menos. Bien. Ha estado bien caliente la República Dominicana. Tenemos dos notas más, pero antes déjame saludar a José Manuel Almonte, que ya está en línea, el príncipe Inoa, que hace un momentito me llamó y no lo pude contactar. Luis A. Díaz, que hoy nos presenta un reportaje interesante de Guayanilla, Puerto Rico y un problema que hay allí con la policía de Guayanilla y la comunidad. Pero eso ya lo vamos a escuchar un poco más adelante. Agustín González, gracias. Jay Bautista, gracias. Gracias, Luis. Un abrazo, mi hermano de este Puerto Rico activado. Gracias, Luis. Paula Delgado Martínez, que ya habíamos hablado de ella. Jackie, vamos a ver. Buenos días, Jackie Luna. Y Santiago Russo. Buenos días, maestro Russo. Gracias por acompañarnos. Siguiendo con la República Dominicana, en la mañana de ayer, el presidente Hipólito Mejía dio unas declaraciones y carga fuertemente el dado referente a cómo la República Dominicana ha cargado pesado con el asunto de los haitianos y arremete incluso contra Leónel y apuntala, apuntala el asunto de la universidad que el gobierno dominicano le regaló al pueblo de Haití que, según Hipólito, está llena de maleza y que, en sus propias palabras, fue construida por el ingeniero predilecto de Leónel, el ingeniero Félix, el gato Félix. Pero escuchemos lo que dijo Hipólito en el programa ayer. ¿Qué hacía Maraguer antes? Maraguer, Maravichini y Romana, ya sea, traían un obrero a cortar caña. Le echan un contrato, le daban seguimiento y lo devolvían cuando terminaba. Luego de esa experiencia, yo la repliqué, el doctor Víctor Ray, que fue ministro de Trabajo, replicó la misma experiencia. Yo sé el problema que hay, no hay que estar en política para saber los problemas históricos que ha habido con Haití, pero yo lo hice en una ley, una ley migratoria con todos los pagos. Y habíamos preparado los reglamentos también, y yo, para evitar, no se dijera que no estábamos aprovechando la coyuntura del final del gobierno, dejamos el reglamento en el despacho del presidente Fernández, que volvía en el 2005, 2004. Duraron nueve años para promulgar ese reglamento. Una cosa de que a la pelota la tiran, y como no importa, y como no hay seguimiento, se dejó nueve años. Entonces, ¿qué pasa? Vino la hemorragia de Haití, violentando las normas elementales de experiencia a vivir en el país. Responsabilidad, bueno, no lo hicieron. Entonces, ¿ahora qué pasa? Ahora viene de la unidad, vienen los problemas demagógicos del país, y viene también la falta de sensibilidad y de responsabilidad nacional. Nosotros tenemos nuestro propio desarrollo, nosotros tenemos nuestra propia soberanía, que tenemos que respetar nuestra soberanía. Nosotros hemos cargado muy pensado con Haití, esa es la verdad. Bueno, cargamos tan pensado que Leonel hizo una universidad, precisamente fue su ingeniero favorito, Félix Bautista, allá. ¿En qué está la universidad? Yo no me merece, creo. Yo no me merece. No son las cosas que hay que ver. Jugar con la demagogia y la irresponsabilidad no es bueno, pero nosotros tenemos nuestra propia soberanía. Jugar con la demagogia, dice el presidente Hipólito Mejía. ¿Qué le parece, doctor Bacácez? Pero jugar con la demagogia, ¿en qué sentido? Porque el PRM, cual es el partido de Hipólito Mejía, debiera de sustentar una posición clara con relación a la soberanía nacional y con relación a la injerencia de organismos internacionales y de la ONG que responden a los intereses de los Clinton y que responden a los intereses de los grupos mafiosos que hay en Haití, que en confabulación con los mafiosos dominicanos, mira cómo tienen este país, mira cómo han violado la soberanía nacional. Entonces, Hipólito lo que tiene es que decirle a su partido que plantea una posición clara. Si estamos o no estamos en defensa del pueblo dominicano y de la soberanía nacional y de la independencia. Eso es lo que tiene que plantear y no venir con... La demagogia la está planteando él. Porque una cosa dice ayer, otra cosa dice ayer y otra cosa dice hoy. Entonces, jugando a la política. Un pueblo ignorante y un pueblo amemado como este viene con este tipo de discursitos y de dulcitos. Esa es vaina, eso no es así. Aquí hay posiciones que tienen que estar bien definidas con relación a estos partidos electoreros y estos partidos desacreditados. Aquí hay dos posiciones a seguir. Los que están en contra de la corrupción y de los que están en contra de esa actitud de mancillar la soberanía nacional. Ese es un caso. Y los otros los que están de acuerdo con que se mansille la soberanía nacional y que se siga con la impunidad y con la corrupción y con la diablura. Entonces, esas dos posiciones son lo que hay. Y eso es lo que se presenta en el teatro político y electoral que se avecina. Que no puede haber elecciones en este país, en un país que está secuestrado, que está secuestrado por la corrupción, que está secuestrado por los corruptos, que está secuestrado por los corruptores, que está secuestrado por los antinacionales. Entonces, ¿de qué elecciones del diablo están? Podrían hablar aquí en la República Dominicana. No, no, no. Es decir que vamos a estar claro y Polito Mejía que deje su demagogia y su charlatanería. Porque él es un socio y él es un miembro más de toda esta diablura que se dan en la República Dominicana a través del partido gobernante. Es decir que eso es lo que él tiene que definir. Definir. Bien, siguiendo en Dominicana, nos quedan dos notas más de Dominicana. Esta que viene y el caso del Chapo que vamos a hablar ahora. En medio de una creciente ola de violencia y un aumento de la criminalidad en el RD, el director general de la policía, mayor general Neyadrín Bautista Almonte, dispuso cambios de los mandos de esa institución en el Distrito Nacional, la provincia de Santo Domingo, Santiago, Dajabón, Asua María Trinidad Sánchez y Samaná. El mayor general, de acuerdo a lo que dice la página de la policía dominicana, el mayor general Bautista Almonte, dispuso que el general Máximo Báez Aibar, mi amigo Máximo, mitad mocano, mitad capitaleño, director regional, Santa Domingo Norte, pase a la dirección general, a la dirección regional central del Distrito Nacional, en sustitución del coronel Juan Francisco Solano Jaques. El coronel Solano Jaques pasa a ser comandante del departamento de Dajabón, en sustitución del también coronel Washington Green Almonte. En tanto, que el general Mario Opegio Morales, director de Antipandillas, óigale el título, eh, director de Antipandillas, pase a dirigir la dirección regional Santo Domingo Norte, mientras que el coronel Salustiano Antonio Tineo Matos, comandante del departamento de investigación de crímenes y delitos, contra la propiedad, pasa a dirigir Antipandillas. El director general de la Policía Nacional dispuso, además, que el coronel Elvis Reyes Paulino, pase a comandar el departamento del Distrito Nacional C-1, en lugar del coronel Mariano de Jesús Cabrera Almanza. Mientras que el coronel Andrés Félix Fernández, comandante de la Seguridad Interna del Palacio de la Policía Nacional, pasa al departamento C-2 de la Policía Nacional, en sustitución del coronel Manuel Antonio Brito Quirox. Muy parecido a aquel movimiento de los Mangamochas. Hubo movimiento por todos los lados, sin embargo, quien debió moverse primero fue el propio jefe de la policía, ni a Adrián Bautista Almonte, porque están haciendo como los peledeístas, que sacan al ministro de Educación y lo meten en inmigración, lo sacan de inmigración y lo meten cerca del presidente, lo sacan de aduana y lo meten en pasaporte, lo sacan del INVI y lo mandan para obra pública, o sea, moviendo la ficha con el mismo tablero sucio. Entonces, quien debió primero decir, no, yo no doy para ser jefe de la Policía Dominicana, yo renuncio. Presidente, deme la baja por antigüedad en el servicio. Pero ¿qué es lo que se ha hecho? ¿Qué es lo que se ha hecho? Bolívar, Bolívar, oye lo que te voy a decir. Eso es lo que se llama, en el mismo algor de la Policía Nacional, eso es lo que se llama hallante y movimiento. Ahí no hay nada, ahí no hay nada. Que quítate tú para ponerme yo, pero dejando lo que se llama el síndrome del mal, de la diablura que se da, de las problemáticas que se da. Porque es que no es la sábana que da la enfermedad de ese cuerpo catrense, de ese cuerpo policiaco. Es en el cuerpo, en ese cuerpo social que lo constituye, que lo instituye. Entonces, si ellos querían hacer algo impactante en la República Dominicana, debieron haber anunciado, anunciado, queda demantelada por completo la Policía Nacional, y con todos los organismos que tienen que ver. Pero tú sabes lo que es ese evento Río. Con agencia de drogas y todo ese tipo de cosas, en la provincia Peravia. Porque todo este movimiento, de hallante y movimiento que tú estás viendo hoy, en la policía, viene como consecuencia del escándalo que se ha armado, con el fusilamiento que hicieron en contra de ese coronel, con la confabulación que hubo por parte de esos grupos mafiosos en Baní. Y ya para tapar una situación y crear un impacto, hacen este tipo de movimiento de rutina, rutinario. Coronel Fulano de Taz, se va de Santo Domingo Este, y lo vamos a meter en Santo Domingo Norte. No, hay antimovivimiento. El problema está en ese cuerpo, en el cuerpo policiaco, que hay que corregir ese gran daño, ese cáncer que ha hecho Metatasi, en toda su dependencia. El problema, todo ese hallante y movimiento, reiteramos, viene a raíz de la problemática que se ha dado en la provincia Peravia, que ha sido denunciada por un senador de Baní, y ha sido también denunciada por un senador de Baní, un senador de Baní, que no está muy claro, porque antes de anoche le violaron la hija a una ex fiscal, y se dice que hay gente cerca de él metida en eso. ¿Tú entiendes? Y es un tipo que solamente aparece cuando le conviene una cámara. Por encima de lo que sea, yo creo que lo primero que la justicia dominicana debe hacer es investigar a Wilton Guerrero, investigarlo de la A a la Z, porque viene haciendo cosas desde hace mucho tiempo, y defendiendo lo malo, y acusando sin pruebas. Yo tengo incluso fotos de la muchacha que fue violada, que me mandaron ayer, y por un asunto de ética periodística no la publiqué. Y tengo datos precisos de la situación. Y se dice que la muchachita la secuestran, la violaron, porque uno de los cercanos del senador habría sido condenado por la madre. Y el tipo en desquite le mandó a hacer la violación a la muchachita, pero son vacas sagradas. Entonces, Wilton, hay que ponerle el cinturón de fuerza, porque parece que es un tipo que está fuera de control. ¿Tú entiendes? Entonces, un jodio país que no tiene control de ninguna índole, que se apandillaron, un club de aplausos por todos los lados, desde el Palacio de la Presidencia, hasta el Ventorrillo de la última alcaldía de San Víctor, ¿hacia dónde vamos? ¿Tú entiendes? Bueno, esa es la situación. En todo el litoral sur de la República, entiéndase la parte caribeña, desde San Cristóbal, Banía, Soá, Barahona, Perdenales, eso está prácticamente fuera del control de las llamadas autoridades dominicanas. Ahí manda, ahí no, ahí entra, ahí los chivos están sin ley. Ahí los chivos están sin ley. Bolívar, yo quisiera aprovechar esta oportunidad para también decirle al mundo que en Moca, que en la República Dominicana hay un pueblo llamado Moca, y que Moca es el mayor productor de cerdos y gallinas, huevos y pollo. Esa proteína es la que nosotros consumimos en toda la nación dominicana, pero los granjeros se sienten amenazados por grupos de pandilleros que fuertemente armados, hasta con fusiles, constantemente asaltan sus propiedades, es decir, asaltan las granjas donde se producen esas proteínas, donde se producen esas miles y miles de gallinas y miles y miles de cerdos. Bajo la mirada indiferente de la Policía Nacional, del orden público y del gobierno central, ellos los empresarios de la avicultura y de la porcicultura, se vieron precisados a tomar, entonces tomar justicia por su propia mano, y lo que han hecho es que han creado patrulla motorizada, patrulla a pie, fuertemente armado para ello entonces proteger eso, que ellos entienden que es lo que más le puede beneficiar al pueblo dominicano, pero que si se descuidan y las bandas y los grupos de bandoleros viven en su asalto permanente, ellos irían a la quiebra y podría desaparecer la industria porcina y avícola en la región norte del país, y específicamente en Boca, Licea Medio y Santiago. Una situación muy difícil, es una especie como de noticia de último minuto, que ellos se han visto precisados armar a grupos de hombres para que protejan sus propiedades, en vista de que el gobierno ni la Policía Nacional han dado muestra de darle seguridad para ellos seguir trabajando en bienestar del pueblo dominicano. Eso se traduce en estado fallido. Vamos a una pausa. Bien, ahí se quedó patinando el río. Vamos a ver. Bien, ¿seguimos de este lado? Bien, nos queda un par de notas todavía sobre dominicana, pero vamos a Praga. Vámonos al plano internacional ahora. Adelante, Praga. El primer ministro checo, Andrei Babish, inició su visita a Singapur con encuentros con la presidenta de ese país, Halima Jacob, y el jefe del gobierno local, Lee Sin-Lung. Babish, quien considera a Singapur el centro de las actividades económicas en el sureste asiático, desea entablar contactos comerciales con ese país y debatir sobre la cooperación en los sectores de ciencia e investigación, defensa y educación. Representantes del Ministerio de Educación sostuvieron conversaciones con el director del Servicio de Seguridad e Inteligencia, VIS, Mijal Koudelka, sobre la forma en que se enseña la historia moderna a las escuelas del país. En un informe anual publicado el mes pasado, el VIS sostiene que el sistema de enseñanza checo de historia moderna se basa en una narrativa soviética, lo que puede hacer que algunos estudiantes sean más susceptibles a la propaganda rusa. Un funcionario del ministerio dijo que la reunión con Koudelka había confirmado que en un periodo de amenazas híbridas era más importante que nunca dedicar atención de vida y garantizar una enseñanza equilibrada de la historia. Esa es la situación, viajemos a México, siguen los problemas allí. El presidente de México, López Obrador, llama a no convertirse en cómplice de la corrupción, sino enfrentarla. Escuchemos. Las protestas en México van en aumento a medida que... ...esta sea la gasolina. Los autodenominados chalecos amarillos mexicanos han vuelto a mostrar su rechazo a las polémicas medidas del presidente López Obrador contra el robo de combustible... López Obrador, llama a no convertirse en la corrupción del presidente López Obrador. López Obrador, llama a no convertirse en cómplice de la corrupción, sino enfrentarla. Estas son sus palabras. Adelante, presidente. No convertirnos en cómplices... ...m keep ellos Tangentes. López Obrador, llama a no convertirse en los cobertos de la corrupción, él van inform you para conseguir món ser respeto. Malditos, con esos atn'tos suelos negativos sentidos. No es tan imposible poner orden en el caos, esa es la política, dice el presidente de México. Pero de México, giramos y pasamos a Guayanilla, Puerto Rico, y aquí hacemos contacto con el colega Luis Díaz, que nos informa sobre un problema de interés colectivo. Adelante, Luis, en Guayanilla, Puerto Rico. El gobernador está desesperado buscando dónde poner personas que puedan ofrecer seguridad a la ciudad. Todo esto por falta del personal policíaco en el que el pueblo está sufriendo hoy día su inseguridad y protección que no tiene el pueblo. El gobernador hizo el anuncio oficial público la semana pasada y está tratando de poner jóvenes que no tienen conocimiento y no asistieron a la academia policial de cómo enfrentar un problema en la ciudadanía. Desde Guayanilla, Puerto Rico, para Econews, Luis Díaz. Desde Belfast, Rogelio Alonso. Río de Janeiro, San Luis Busse. Adriana Hauser, Naciones Unidas, Nueva York. Puerto Millanos. Felipe Gómez, Bogotá. Jenny Navarro, Cartagena. Yuri Taylor, San Andrés. En la región central, Marielena Arpizar, Ariosa. Carmelo Vía Fernández, prensa sindical independiente de Cuba. Desde la ciudad de México. Desde Huacho, Efraín Campos. Desde Radio Juliacán, Guadalupe, Apata. Desde Yuri Magua. Desde Radio Onda Sur, Puno. Desde Bagua Grande, provincia de Yucubamba, Amazonas. Desde Pira, Ricardo Castillo. Desde Radio Esco. Martillo y Clavo TV. Estamos donde quieran que estés. Desde Washington DC, escuchan la voz de América. Radio Canadá Internacional. Caracol Cali. Desde la sede de la ONU en Nueva York. Radio Francia Internacional. Radio Martí. El mundo al instante. Martillo y Clavo TV. Estamos donde quieran que estés. Para que no quede dudas. Estamos donde quiera que estés. Usted sabe que aquí somos originales. Para que no quede dudas. Y otra vez, síganos para que no le cuenten. Bien, en medio del caos, el Chapo ordenó asesinar a ingenieros del cartel de Sinaloa. Buscaron pista de aterrizaje en la República Dominicana. El pasado lunes, el jurado también escuchó que Guzmán buscaba una pista de aterrizaje en República Dominicana para empezar a llevar drogas desde Venezuela a México. Esa es la noticia más importante, pero se habla también que el negocio de Joaquín el Chapo Guzmán Loera se extendía a varias partes del mundo, pero su mercado principal era Estados Unidos, donde siempre buscaba ampliar opciones de venta en ciudades como New York. Alex Sifuentes, uno de los ex colaboradores más cercanos del presunto líder del cartel de Sinaloa, contó que Nueva York era una plaza importante a donde llegaba droga de Ecuador y México. Cocaína, cocaína, heroína y metanfetaminas, ICE, fue él quien contactó a Guzmán Loera con dos dominicanos para distribuir el producto en la Gran Manzana. A finales del 2007, Antonio Toño y un sujeto apodado La Serie visitaron al Chapo en uno de sus escondites en las montañas de Sinaloa, México, donde acordaron distribuir droga para él. Era un hombre de lentes, medio panzón, no alto, dijo Alex Sifuentes. En la corte, cuando la fiscal Gina Parlovencio le pidió describir a Toño, a quien Guzmán Loera preguntó cuánta droga podía mover a la semana. Ambos dominicanos, por separado, acordaron en aquel entonces que pagarían a 40 mil dólares por kilos de cocaína y 44 mil por kilos de heroína blanca. El mexicano les pidió que enviaran el dinero en billetes de 100 y 50 dólares, quizá algunos de 20 dólares, pero pocos. A La Serie ya lo conocía y fue a las montañas para presentárselo a Joaquín, contó Alex Sifuentes a la fiscal. Este socio neoyorquino quería invertir su dinero desde Ecuador, de donde se importaba la droga, para obtener mejores ganancias. La coordinación del envío de la droga estuvo a cargo de Damason López Núñez, alias el licenciado, o el licenciado, quien en julio del 2018 fue extraditado de México a Estados Unidos para enfrentar cargos en Virginia. Se enviaron decenas de kilos de droga en cargamentos de entre 20 y 50 kilos, cuyo valor se estimaba entre los 800 mil y los 2.2 millones de dólares de entonces. Otro de los negocios que tenía con Toño, yo supongo que se refieren a Toño Leña, era coordinar una pista de aterrizaje en República Dominicana para viajes de conexión hacia Venezuela, contó Alex, quien ya no dio más detalles de cómo terminó la relación con los dominicanos, que fue entre el 2008 y el 2009. En el juicio ha quedado claro que el Chapo buscaba siempre opciones de distribución, ya que entre las llamadas interceptadas por el FBI del sistema encriptado de comunicaciones al que dio acceso Cristian Rodríguez, se escuchó a una mujer ofrecer mercado en Ohio, y aunque Guzmán Loera no estaba convencido, aceptó probar. ¿Qué le parece, doctor Balcáncer? Bueno, no voy a hacer ningún tipo de comentario porque está todo claro. Todo está claro, claro, claro. No voy a hacer ningún tipo de comentario a repetir. Adelante, Bolívar. Bueno, una pista y nadie sabe nada, pero para enfriarnos, vamos no a Panamá, el Papa pretende visitar Panamá y se han hecho todos los arreglos. Adelante, Radio Nacional de Panamá. Se unificaron en un plan de seguridad que blindará a la capital panameña y al Papa Francisco durante la Jornada Mundial de la Juventud. El evento tendrá lugar del 22 al 27 de enero, con la presencia de los obispos de Centroamérica, siete presidentes, y se calcula que al menos 350.000 jóvenes venidos del extranjero, más los panameños. El comisionado Domingo Espitia, coordinador de la Fuerza de Tarea Interangencial San Miguel Arcángel, dijo que 57 planes de acción en materia de seguridad serán aplicados. Reforzaremos las terminales de transporte, los centros comerciales, las áreas turísticas y las áreas residenciales del país para que aquel ciudadano que no asista a eventos masivos o a ver al Santo Padre en sus 23 desplazamientos que tendrán en la capital, seguir dándole seguridad. El subcomisionado Nicolás Carrasco, del Servicio de Protección Institucional, explicó que el equipo de protección a dignatarios, que se desplegará, permitirá una participación libre y segura. Hemos implementado planes de operaciones de seguridad y control para que el Papa, junto con los invitados especiales, cancilleres, jefes de Estado, primeras damas, invitados especiales que vengan a la JNJ puedan tener una participación libre, libre con seguridad, así mitigando todos los riesgos que puedan tener. Los peregrinos recibieron recomendaciones con respecto al medio ambiente, al uso de bloqueador solar y lentes para los eventos matutinos, y se les advirtió que está prohibido el portar cualquier tipo de arma y consumir bebidas alcohólicas en el área de los eventos. Durante el mayor conclave abierto de los católicos a nivel mundial, el Papa Francisco contará con la coordinación entre la Gendarmería Italiana y un grupo seleccionado de protectores panameños. Todo listo para que su santidad llegue a Panamá. De entrada, quiero saludar a Luis Cruz, que está ahí, Máximo Padilla, gracias Máximo, Gisela Sánchez Ovalle, César Peralta Coen, Juana Tejada, buenos días Juana, Diana Torres, que se unió, buenos días, que el Señor esté con ustedes, gracias por mantenernos siempre informados. Gracias, Juana. Aprovechando eso, ayer, ayer, la última noticia que dimos fue sobre el algodón este que está germinando en la parte oscura de la luna y que ha llamado poderosamente la atención de los científicos y de todo el que está atento a lo que está pasando hacia el cosmos. Hemos logrado un reporte bien amplio sobre lo que está pasando en la luna y los chinos y sus experimentos con unas semillas que han llevado. Vamos a escuchar el reportaje y luego bajamos para comentar un poco con David. Esta y otros tópicos que tenemos en línea. Será la comida del futuro. El gobierno chino anunció que las semillas llevadas al espacio por su sonda Chang'e 4 al lado oscuro de la luna han germinado y presentaron una fotografía que fue difundida recientemente. La Administración Nacional del Espacio del País Asiático asegura que se trata de semillas de algodón que se convirtieron en el primer material biológico en crecer en el satélite. Según el diseñador jefe de carga útil del experimento biológico de la sonda, con este ambicioso programa espacial se sentaron los cimientos para una base lunar y una exploración espacial a largo plazo. Aunque es una carga biológica, está sentando las bases y el apoyo tecnológico para construir una base lunar y vivir en la luna en el futuro. A bordo de la nave también se encuentran semillas de papa, arabidopsis, levadura, moscas de la fruta y gusanos de seda. Todos se guardan en una pequeña lata cilíndrica y se espera que crezcan dentro del contenedor en los próximos 100 días. La sonda Chang'e 4 aterrizó el 3 de enero y tiene entre sus tareas la observación astronómica, la topografía del terreno y el maquillaje mineral de la luna, así como la medición de la radiación de neutrones y átomos para estudiar el ambiente. Las temperaturas extremas en la luna pueden alcanzar máximos de 127 grados centígrados y mínimos de menos 173. Sin embargo, pretenden construir en la mini biosfera lunar una base y en 2036 enviar a los primeros habitantes. Martillo y clavo TV emitiendo desde Nueva York. Así la cosa. Los chinos dando muestra de lo que es el poder de la tecnología. ¿Qué le parece, Valcácer? Y más que el poder tecnológico, el poder económico, donde tienen que invertir miles y miles de millones. Son millones y millones que hay que invertir en esos recursos para poder seguir incursionando y lograr lo que ellos buscan. Tener algo asegurado en el espacio frente al desastre que hay aquí en el globo terráqueo. Lo que es una contradicción, porque lo que nosotros deberíamos es tratar de resolver los graves problemas que aquejan a la humanidad, a los terrícolos. Hay grandes, grandes territorios, hermosísimos territorios, donde nosotros podríamos vivir felices y tener los grandes beneficios de nuestra propia naturaleza. Lo que pasa es que la ambición de medida del hombre llega hasta ahí, hasta ese alcance llega. De abandonar lo que seguro tenemos, este territorio nuestro, este territorio que nos ha dado la vida. Y que nos ha dado, a lo mejor, yo creo, en seres superiores y en los grandes maestros del cielo. Sin embargo, nosotros abandonamos lo que tenemos para irnos a aventurarnos al espacio, al espacio. Y aquí, en la tierra, entonces, las grandes potencias, en vez de ponerse de acuerdo todas para buscarle soluciones a la hambre, a la miseria, a la falta de nutrición de nuestro terrícola, la protección de nuestros ríos, de nuestros bosques y de nuestra propia naturaleza. Vuelvo y les repito, nos aventuramos mejor a gastar millones y millones, miles de millones, en descubrir una cosa a la hora desconocida. Eso es lo lamentable del caso. Pero de todas maneras, vamos a felicitar a los chinos que están haciendo su esfuerzo hoy, en estos momentos. Y pensando en la alimentación, y pensando en la alimentación del futuro. Sí, para descubrir ese espacio, que sería el espacio donde podríamos tener lo que se llama fuentes para alimentar a los pocos que podrían quedarse aquí en el globo terráqueo. Yo te decía a ti ayer que en 50, 60 o 70 años, como van diciendo las cosas ya los científicos de la NASA, y los científicos que tienen que ver con los grandes experimentos biológicos, tecnológicos, o científicos en sentido general, tanto los franceses, los ingleses, los mismos chinos y rusos, dentro de 70 años, parece que es muy poco lo que vamos a tener aquí en la Tierra, que le vaya a importar al hombre, le vaya a importar al hombre que gobierna estos territorios. Sino que la mayor parte de sus grandes riquezas estarán invertidas en el espacio. Eso es lo que yo, más o menos, mi presunción que tenga. Bueno, eso está clarísimo, eso está muy claro. Vamos a dar un giro de la China y su algodón al Perú. Yo, allí el presidente Martín Vizcarra se reunió por espacio de una hora con los miembros de la Conferencia Episcopal Peruana para tratar temas que resultaron ser de interés común, según sus propias palabras. Escuchemos al presidente Martín Vizcarra. Yo quiero agradecer esta invitación del Monseñor Cabrejos para poder estar reunido por más de una hora con alrededor de 50 obispos que están presentes aquí en una semana de trabajo que vienen de todas las regiones del Perú. Ellos me han hecho llegar la visión que tienen de nuestro país, lo que se requiere, y como les dije yo, qué coincidencia, son las prioridades que también tenemos nosotros como gobierno para nuestro país. Han habido, además del Monseñor Cabrejos, ha habido cinco intervenciones. Obviamente ha hablado el Cardenal Barreto, el Cardenal Cipriani, y tres obispos de diferentes regiones tratando los temas sociales, el tema qué hacer respecto a medio ambiente, la familia, cómo hacemos para mejorar la atención en salud, en educación, el tema educativo que le da mucha importancia a la iglesia, y todo ello en un afán de sumar esfuerzos porque finalmente, tal como la iglesia lo quiere, nosotros también como gobierno, es de que los peruanos tengan un mejor nivel de vida. Y entonces, en esa coincidencia, agradecemos la invitación y nos hemos comprometido a seguir trabajando juntos, a tener una agenda común, buscando siempre en que los peruanos y peruanas puedan vivir en unión, con tranquilidad, y mejorando su nivel de vida, y finalmente para eso estamos buscando los esfuerzos de lograr ese objetivo. Así que muchas gracias, y siempre a su disposición, Monseñor. Gracias. El presidente Martín Vizcarra, muy buenas declaraciones del presidente. El gobierno de Haití está inmerso en el noveno aniversario del devastador terremoto de magnitud 7.0, en la escala de Richard, que mató a más de 300 mil personas, causó un número similar de heridos y dejó 1,5 millones de desplazados. Silencio, complicidad, y del cual la peor partida la está llevando la República Dominicana. A los políticos de ambos lados, cambiar la capital de Puerto Príncipe a Gonaives, y echarle una vaina a la República Dominicana con el aplauso de los ricos del Cibao y la bendición del presidente de la República Dominicana. Los haitianos entran, hacen, deshacen, construyen, destruyen, matan, queman, y el gobierno dominicano, bien, gracias. ¿Qué le parece, doctor? Una pura realidad. Pero ese Lodazar creó estos polvillos que ahora nosotros tenemos que asimilarlos y tenemos que convivir con ellos. Porque las autoridades del entonces fueron los que asumieron la responsabilidad de cuidar, de proteger, y hasta de hacer lo que se llama una reconstrucción de los bienes inmobiliarios que se perdieron a raíz de ese terremoto que todavía se habla si fue inducido o no en esa parte de la isla de Santo Domingo que se llama Haití. Precisamente en Puerto Príncipe, a 60 kilómetros de Perdenales, la provincia más próxima que le queda a la capital haitiana, la provincia dominicana que más próximo le queda a la capital haitiana. Y ese terremoto, se esperaba que ese terremoto iba a provocar una gran estampida de los nacionales haitianos hacia el territorio dominicano. Y no se logró. Sin embargo, sí se logró que muchos funcionarios de ese entonces, esas ayudas internacionales que recibió el pueblo haitiano, que debió haber recibido el pueblo haitiano, fueron administradas por grupos de mafiosos dominicanos, que hoy en día son los que están comprometidos con esta desgracia que hoy estamos viviendo, de perder la nacionalidad, de perder la soberanía y de perder hasta la patria. Por el compromiso es, daba recogido lo que no le correspondía, lo que no le pertenecía, porque ese dinero era para la reconstrucción de Haití. Y ahí están esas grandes, ahí están esas grandes empresas, ahí están esas grandes empresas multinacionales, y de capital foráneos también, donde quieren ahora que los haitianos abandonen todo ese territorio, porque ahí están las grandes minerías, ahí está el oro, y ahí está la plata, y ahí está el hierro, y ahí está la bauxita, y ahí están todas las cosas. Y tenemos que asimilar entonces esos ocho, ocho no, los últimos tres o cuatro millones que quedan de aquel lado, y que vengan para acá, para que se completen los ocho, los cuatro que tenemos aquí, más cuatro más que podrían venir, ahí serían ocho. Entonces la República Dominicana, en vez de tener sus diez millones de dominicanos, de habitantes dominicanos, vamos a tener entonces 20 millones, una población de 20 millones, porque asimilamos entonces a los haitianos, por todo eso producto de una política sabia, por parte de los mafiosos, crear esa diablura que hicieron ahí, a raíz del llamado terremoto, para crear esta situación, que hoy estamos padeciendo, que no tenemos defensores de la nacionalidad dominicana, que los partidos políticos de la oposición, también se hacen cómplices, del rompimiento de nuestra soberanía. Es un negocio. Eso es lo que hay, eso es lo que hay, porque todos se apandillaron alrededor de eso, de saquear al pueblo haitiano, a ese pobre pueblo, pobre que está inmigrando hacia acá, que debieron haber recibido esas grandes ayudas que le mandaron, lo mismo, esas mismas Naciones Unidas, que hoy son de los que viven agitando, para fundir la República Dominicana, con la población haitiana, Eso es, toda una conspiración internacional, donde hubo elementos extraños a nuestra nación, como el sector de los Clinton, los llamados demócratas estos, papeleros, y los perversos y traidores dominicanos, que unificados, hoy en día, han tratado, y están logrando, la desaparición, de esta cosa, que se llamaba, Dios, Patria y Libertad, República Dominicana. Eso es mi breve comentario, Bolívar. Bueno, Estados Unidos extenderá hasta el 30 de septiembre, el despliegue de soldados, y miembros de la Guardia Costera, en la frontera con México, para ayudar, a las autoridades fronterizas, frente al flujo migratorio irregular, eso lo anunció el Pentágono, ayer en la tarde, y lo hace, hace estas declaraciones, de que extiende, hasta el 30 de septiembre, el despliegue de sus soldados, hace esta información, esta aclaración, minuto después de que el presidente Donald Trump, anunciara, que vendría, otra caravana de hondureños, hacia la zona, algunos demócratas, y entendidos, dicen que, esta segunda caravana, tiene Cocorícamo, que podría ser parte de un plan, de la propia Casa Blanca, para crear más pánico, y más problema, que por cierto, y lo leímos en los titulares de hoy, el presidente, supuestamente, habría convocado, una serie de, de congresistas, a la Casa Blanca, de demócrata, y no fueron, no fueron, y esto le creó, un pánico a la Casa Blanca, pero, escuchemos lo que decía Trump, sobre la nueva caravana, se está formando, una nueva caravana, en Honduras, Honduras no nos está ayudando, ellos podrían detenerla, les mandamos, cientos de millones, de dólares al año, a El Salvador, a Honduras, y a otros lugares, a Guatemala, cientos de millones, y no nos ayudan, como muchos otros países, les ayudamos, y no nos ayudan, a nosotros, ¿por qué les mandamos dinero, si están dejando, que se formen caravanas, justo en el centro, de sus ciudades, ¿por qué les mandamos dinero? Así las cosas, le mandamos dinero, y si le está diciendo ladrones, ¿qué le está diciendo? En otras palabras, ¿se entiende? Te mando la plata, y te la coge, y no está haciendo el trabajo, es la cruda realidad, pero, el presidente Trump, está jugando una pelota, sumamente caliente, en las últimas horas, vamos a Cuba, a ver qué nos trae allí, desde allí, la compañera, Katia Rousseau, Katia, nos habla hoy, desde La Habana, Cuba, de la polinización, de las abejas, adelante, querida amiga Rousseau. Las abejas, se están enfrentando, a muchas amenazas, en gran medida, por las prácticas, de la agricultura industrial, como la utilización masiva, de los monocultivos, y plagicidas, sus poblaciones, están claramente, en declive, en la mayor parte del planeta, y algunas especies, se encuentran ya, al borde de la extinción, Cuba se ha convertido, en un refugio, para las abejas, y esto se debe, principalmente, a la falta de químicos, aquí no hay, una sola hectárea, de agricultura, que haya recibido químicos, es extraordinario, encontrar tierras, que todavía, estén vivas, la isla de Cuba, se volvió orgánica, al principio, un poco involuntariamente, porque aquí, una vez, también, se experimentó, la agricultura intensiva, durante la guerra fría, la unión soviética, suministró tractores, fertilizantes, y pesticidas, así como también, a sus ingenieros agrícolas, para entrenar, a los campesinos cubanos, pero desde la caída, de la unión soviética, en 1989, Cuba rápidamente, se quedó sin nada, incluidos, los productos, fitosanitarios, vertidos en sus campos, la isla, no tuvo más remedio, que recurrir, a la agricultura orgánica, la recuperación, del conocimiento, y de los saberes, que los campesinos, tienen, sobre técnicas, agrícolas tradicionales, así como su participación, con el estado, en la generación, y diseminación, de tecnologías, es un componente, fundamental del cambio, Cuba, una vez más, muestra lo que puede hacerse, cuando existe la voluntad, y lo que se debe hacer, si vamos a pasar, de un modo insostenible, de agricultura, que crea una fuerte, inseguridad alimentaria, degradación medioambiental, mala alimentación, y una mala salud, hoy, 25 años más tarde, Cuba solo usa pesticidas, en grandes plantaciones, de tabaco, y en el resto de la isla, las abejas cubanas, están entre las más felices, del mundo, cosa sumamente positiva, e importante, si tomamos en cuenta, que las abejas, son los agentes, polinizadores, más relevantes, del ecosistema, y que son trascendentes, para la economía, porque del 90%, de los cultivos, para consumo humano, 70% está polinizado, por abejas, esto quiere decir, que sin abejas, no hay polinización, y sin polinización, no hay comida, Cuba, como siempre, a la vanguardia, del cuidado, y la estabilidad, del medio ambiente, ha convertido el país, en un verdadero paraíso, para las abejas, desde Cuba, para Econews, Katia Rousseau, fabuloso, fabuloso, el reporte, que nos hace, la compañera Katia Rousseau, que le parece doctor, eminente, además, te da un informe, de la, de la importancia, de la abeja, y de que nosotros, debemos de proteger, ese tipo de cosas, porque es que nos da, nos da alimento, y nos da, lo que se llama, una protección, claro, es fabuloso, fabuloso informe, un informe, completamente científico, vamos a cerrar, hoy, hay una controversia, sobre, un plan, del alcalde, de Nueva York, de incluir, un chip, bancario, en las tarjetas, de identificación, o ID, de la ciudad, de Nueva York, esto, no ha caído bien, y, ya la gente, comienza a dar, a pegar el grito, al cielo, aquí es, mandatorio, tener un carnet de identidad, ya sea federal, o ya sea local, ahora se inventan, que en el, carnet de la ciudad, que trae la foto de uno, con huellas y todo, biométrico, le van a colocar, la tarjetita de banco, para los fines del, del crédito aquel, tú entiendes, entonces, no sé, eso es parte del juego, que traen también, por el lado de, de, el carnet federal, que da Moro vehículo, escuchemos el reporte, sobre este chip, para los carnet, de identidad, en la Gran Babel de Hierro, una iniciativa de la ciudad, que incluiría, chips bancarios, en las tarjetas, de identificación municipal, genera preocupación, entre activistas y funcionarios, ante la propuesta, organizaciones, entre ellas, la Unión de Libertades Civiles, en Nueva York, enviaron una carta, al alcalde de Blasio, pidiendo que detenga, la idea inmediatamente, la tarjeta municipal, permite que inmigrantes, indocumentados, y otros neoyorquinos, con dificultad de obtener, algún tipo de identificación, gubernamental, tengan acceso, a los servicios y programas, que ofrece la ciudad, final de la jornada, y finalizo con Alberto Guzmán, que lo tengo en línea, a Mayra Rosado, que también está ahí, Jenny García, a ver, que más Ángela, la felicidad García, vamos a ver, Alberto Guzmán, nos dice, informaciones de primer tiempo, en la palma de nuestras manos, gracias Bolívar y David, gracias a ustedes, por acompañarnos muchachos, y por siempre decir presente, y compartir las notas, que cada día pasamos, por este medio, David, buenos días, sí, gracias Bolívar, y gracias a todos los amigos oyentes, que se mantuvieron, en contacto con nosotros, mañana hablaremos Bolívar, ampliamente, sobre Moabá Abax, quien asumió la presidencia, del mayor grupo, de estado miembro de la ONU, el presidente de Palestina, y sobre la situación, que se da también en Irán, con relación al ataque, que ha hecho Israel, últimamente, a los sirios, y el problema palestino, es que mañana también hablaremos sobre eso, muchas gracias por hoy, bien, gracias a ustedes, también por acompañarnos, ya nos veremos, en el trayecto, ahora, las noticias que acontecen, en los cinco continentes, en el aire ya, el mundo, al instante, el mundo, ahora comienza, el mundo, al instante, las noticias que, es difícil vivir, en este mundo, si no tiene influencia, o dinero, pero no te preocupes, mantén la esperanza, ten confianza, porque todo llegará, a tiempo, y si lo sientes, muevelo, 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 si lo sientes, muevelo, muevelo, Muévelo, muévelo, sin límites, muévelo, muévelo Muévelo, muévelo La fe, el amor y la creencia Son necesarias para avanzar Así que no te preocupes Gloria nos espera Porque en esta tierra Al menos somos libres de amar Si lo sientes, muévelo, muévelo Muévelo, muévelo Sin límites, muévelo, muévelo Muévelo, muévelo Si lo sientes, muévelo, muévelo Muévelo, muévelo Sin límites, muévelo, muévelo Muévelo, muévelo Moto, moto, cucho, ma Mili, mili De una cuenta ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!